al león bogotano le toca recibir en su casa de local a uno de sus enemigos más acechantes de este grupo g de la copa sudamericana universitario de deportes donde ambos van a buscar dar pelea lo van a luchar hasta morir ya sea uno para sellar su clasificación el otro para poder seguir manteniéndose en carrera así que quédate hasta el final porque en este vídeo te voy a estar mostrando datos muy interesantes sobre el rendimiento de los equipos para saber cómo llegan y qué se espera para el partido de vuelta en colombia para santa fe sin duda que es una muy buena noticia poder jugar esta quinta fecha de local porque en lo que va de estos partidos de copa sudamericana no han podido ganar ningún partido de visita con flojas actuaciones tanto a nivel individual como colectivo y sumado a ello el cambio de director técnico seguimos pero el único partido que han jugado de local frente gimnasia lo han podido ganar se ubican terceros en la tabla de posiciones y en caso de llegar a superar el conjunto peruano se estarían igualando en puntos en su liga local vienen con partidos bastante irregulares y un dato muy interesante y a tener en cuenta es que no están teniendo partidos de por medio previo al enfrentamiento con la u si esto es favorable o no para el equipo bueno eso ya lo vamos a ver sin embargo para que un equipo se afiance tenga confianza seguridad solidez corrige errores es necesario jugar sumar partidos pero por otra parte van a llegar bien recuperados descansados tanto física como mentalmente porque recordemos que este equipo no está atravesando por un buen momento pero bueno ya todos conocemos la fortaleza física de los equipos colombianos esto no era parte del trato universitario deportes por su parte es uno de los equipos más fuertes de este grupo gen y en el partido de local frente a santa fe fue ampliamente dominador superándolo en todo aspecto física mental y hasta emocionalmente con un estadio que estaba repleto pero no solamente demostraron que son fuertes de local sino también de visita ganándole en la argentina gimnasia y en brasil fue mucho más que goias pero bueno lamentablemente no supo cerrar este partido se le terminó escapando de las manos pero seguramente es una lección aprendida a ver a ver qué pasó en su liga local a pesar de haber tenido algunos tropiezos este equipo se muestra bien sólido bien trabajado que sabe lo que juega y lo que quiere pero ahora te voy a estar mostrando con datos y estadísticas cuál ha sido el rendimiento de los equipos en el partido que se jugó en el monumental y para eso vamos a estar analizando cómo se han comportado en las cuatro fases del juego es decir en ataque en las transiciones defensa ataque ataque defensa y en la fase defensiva en el ataque en la fase ofensiva es decir que hacen los equipos cuando tienen la pelota santa fe en el partido que jugó frente a universitario tuvo los porcentajes más altos de tenencia pero no solamente en este partido sino también que en este conjunto colombiano es el segundo equipo en esta fase de grupos con mayores porcentajes de posesión de la pelota así que probablemente también lo veremos allá en colombia sin embargo no supieron aprovechar muy bien este juego de posesión porque no fueron tan peligrosos pero donde el conjunto cardenal tuvo las mejores combinaciones de pases y esto se vio en la zona media del campo que fue prácticamente donde se jugó el partido siendo los jugadores claves en la construcción del juego desde abajo su central mantilla su medio centro torres su lateral izquierdo biafara y su medio centro ofensivo marrugó así que para mí la tarea del conjunto de fosati va a ser poder identificar y referenciar a estos jugadores claves en la construcción del juego para interrumpir esa secuencia de pases con una buena presión alta que eso lo sabe hacer muy bien el equipo crema y si aún no lo sabes te muestro en este vídeo que vas a encontrar en mi canal donde analizamos cuán intenso es en defensa el conjunto crema por su parte universitario de deportes en esta construcción del juego tuvo mucha presencia en campo rival donde se hicieron las mejores combinaciones de pases y que este sistema de 3-5-2 le va a permitir poblar mucho el medio campo utilizando a sus laterales como cabanillas y andy polo que tienen buen despliegue físico que le permite subir sumarse al ataque para generar mayor superidad numérica y que también tienen buen retroceso y recuperaciones de la pelota y los jugadores claves fueron desde el medio centro con ureña donde pasaron todas las pelotas sus volantes interiores perez guedes calcaterra sus laterales andy polo cabanillas y arriba con valera que participó muchísimo del juego en cuanto a los remates y tiros al arco el conjunto de fosati fue el que hizo valer más su localía el que más disparos realizó y un dato muy interesante es que lo hacen desde adentro del área mientras que el conjunto colombiano realizó la mayor cantidad de disparos desde afuera es decir a distancia así que mucho cuidado ahí a no permitir de que reciban cómodos perfilados y con mucha libertad para patear al arco en la transición defensa ataque es decir que hacen los equipos cuando recuperan la pelota al conjunto de santa fe se le vio una actitud más de reorganizarse agruparse generar asociaciones secuencia de pases más que de ir al contragolpe generar pases en profundidad o ser muy verticales en ese sentido no fueron tan agresivos de hecho de los cuatro equipos que analizamos de este grupo g el conjunto cardenal era el que menos pases en profundidad progresivos realizado donde recuperaron más la pelota y esto se dio en la zona de su propio campo donde tienen muy poblada esa zona los jugadores con mayores recuperaciones fueron torres ramírez y mantilla universitario deportes en esta transición de defensa ataque cuando recuperaban la pelota eran mucho más agresivos más verticales y obviamente aprovechando la velocidad de sus laterales que iban y venían por esas zonas como quería donde recuperó más la pelota el conjunto crema y esto se dio en la zona central de la cancha pero también con un alto porcentaje cerca a su propio arco donde jugadores claves en la recuperación fueron ureña di benedetto y andy polo si quieres ver más análisis con datos y estadísticas de universitario deportes en copa sudamericana suscríbete a este canal porque vamos a estar subiendo mucho más vídeos en cuanto a la transición ataque defensa es decir que hacen los equipos cuando pierden la pelota al conjunto cardenal se le vio una actitud más de replegarse ocupar posiciones defensivas y de hecho de los cuatro equipos que conforman este grupo g era el que tenía los valores más bajos en cuanto a intensidad para recuperar la pelota tras la pérdida de la misma y también más remates recibidos donde el conjunto colombiano más pelotas perdió y esto se dio en las zonas laterales de la cancha donde la u tiene jugadores sumamente rápidos veloces y que más pelotas intercepta donde jugadores como ramírez palacios torres y diáfara fueron los que más pelotas perdieron los merengues en esta transición de ataque defensa cuando pierden la pelota se les ve una actitud más de ir a presionar al rival de forzar el error para poder recuperar la pelota lo más rápido posible y lo más lejos de su propio arco y esto es una herramienta que la tiene que usar muy bien a su favor porque a santa fe cuando lo presionan arriba en todos los partidos le han interceptado el balón y convertido gol donde la u perdió más la pelota y esto se dio en la zona media de la cancha con mayor presencia en las zonas laterales al igual que el conjunto colombiano donde jugadores como di benedetto cabanillas andy polo valera fueron los que más pelotas perdieron en la fase defensiva santa fe se caracteriza más por replegarse ocupar posiciones defensivas te espera en su propio campo más que salir a presionarte o intentar recuperar la pelota lo más lejos posible de su arco si bien la u no lo agarró mal parado andy polo cabanillas en las bandas hicieron prácticamente lo que quisieron pudieron recibir libres ganando las espaldas a los defensores con libertad para enviar centros penetrando al área y rematando con total tranquilidad el conjunto de fosati en esta fase defensiva se los vio mucho más agresivos mucho más intensos para recuperar la pelota tienen menos remates en contra y también mayores porcentajes en cuanto a interceptaciones del balón para salir rápidamente a jugar a la contra después de ver este análisis y sabiendo que los dos equipos tienen la necesidad de sumar que por una parte el conjunto cardenal no está atravesando un buen momento y que el conjunto crema por su parte y por lo menos en los papeles es ampliamente superior crees que el equipo de fosati sea capaz de sellar de una vez su clasificación a octavo de final déjamelo saber aquí abajo en los comentarios y si todavía no lo has hecho te animo a que te suscribas te unas a nuestro canal porque es la manera que tienes de apoyarnos para seguir creando más contenido como este y también te invito a ver más vídeos en mi canal